Oye, Estela, relájate. Ay, qué mujer tan intensa, por Dios. ¿Tú te imaginas a ella de Eva? Estaría con la canasta llena de manzanas persiguiendo al pobre Adán todo el día. Ay, ya, baboso. A ver, revisa. ¿Le llegó bien? ¿Lo mandaste bien? Sí, lo mandé bien. Ya le llegó, pero no lo ha revisado. Mira, oye, ¿y si lo borramos, se podrá borrar? Ay, no, Tarugo, ¿para qué lo vamos a borrar? Bueno, porque sí me puede convertir en... encarnada. Primero, la pintada del auto. Ahora esto. Yo no quiero que mi madre Manuel me retire el saludo. No, no, no. Lo he hecho, he hecho, ya está. Y, ¿sabes qué se me ocurre? Que yo creo que nos debemos de tomar unas fotos igual besándonos, pero con menos ropa. Ay, míralo, qué inteligente, Poncho, ¿eh? No te hagas. O sea, si uno te da la mano y te agarras el pie, te pasas. Áblale, áblale, áblale. Cuando él vea la llamada va a contestar el celular. Ándale. Me da sustito. Llámale Dominique ya. Es el sacramento del cuerpo y de la sangre de Jesucristo bajo las especias de pan y vino. ¿Vino? ¿Me van a dar probar vino? Que por medio de la consagración se convierten en cuerpo y sangre. En la iglesia, en la iglesia católica apostólica romana, en las iglesias ortodoxas y en la iglesia... ¿Cuál es o no? ¿Cuál es posterior a la iglesia? ¿Cuál es posterior a la iglesia? ¿Cuál es 추가 de피 necessidades? ¿Cuál es posterior a la iglesia? ¿E Zustando? ¿Cuál es demasiado? ¿Cr positivo, pero es este lugar en la iglesia? ¿Cuál al parecer el tiempo que segeneró? o lo que seimagina, ¡Gracias!